Ahora, yo soy uno de los que estoy siempre pendiente, preguntando. Los sueldos de los maestros los incrementamos. Ahorita los médicos, los empleados públicos, y me faltan los militares. Y vengo hoy a anunciarlo. Vengo hoy a anunciarlo. Y... Y... Para ir manteniendo, bueno, el ingreso, que no se deteriore el ingreso de la familia. He decidido... Ve, estaba sacando la cuenta con Mata anoche. Y la platica que me queda de ahorro de este año, porque gracias a Diosito Santo, nuestra economía se viene fortaleciendo.